En Nueva York Baila, el famoso Tuso Baila, goza, baila, goza Jorge Herrera, el famoso Yo-Yo ¡Sabor! Fue en el gabacho que yo te vi Paseando andabas tú por ahí Y mírame el que me acerqué a ti Fue así que te conocí En Nueva York En Nueva York En Nueva York Yo te conocí En Nueva York En Nueva York En Nueva York Yo te vi Fue en un bar que te conocí Allá en el baile te conquisté Todos los días yo te amaré En Nueva York En Nueva York En Nueva York Yo te conocí En Nueva York En Nueva York En Nueva York Yo te vi En Nueva York En Nueva York En Nueva York Yo te conocí En Nueva York En Nueva York En Nueva York En Nueva York Yo te conocí Estás escuchando Fue en el gabacho Fue en el gabacho que yo te vi Paseando andabas tú por ahí Y mírame el que me acerqué a ti Fue así que te conocí En Nueva York En Nueva York En Nueva York Yo te conocí En Nueva York En Nueva York En Nueva York Yo te vi Y esto se va Para el infamoso huertero Y su pequeña frente Sentí Sentúcha 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 Gracias.